¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He empezado a tener como muchísima más difusión, muchísimas personas vienen porque realmente consideran que es bastante bueno y vamos a ver si sigue siendo uno de nuestro top 3 y qué tal nos parece, todo con precios, enseñándoles un poquito de lugar, así que pues vamos a ver qué podemos encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos con los famosísimos dumplings que la verdad son los que más me tienen emocionada. Para darles como un contexto súper rápido, nos estaban comentando ahorita que la parte como de arriba que en realidad es como de harina me parece. Aquí es una alita de pollo deshuesada y adentro trae el relleno que un dumpling suele tener. Y está como acompañado o está como bañado en una salsita como de chiles coreanos fermentados. Y te las traen como en esta presentación. Así que vamos a probarlo. Está buenísimo. Está un poquito dulce, supongo que también es como parte de la salsita. Pica pero como el sabor a chilito, o sea no es como algo que te enchile demasiado. Y lo de adentro es como carnitas, supongo que trae también como cebollín. Es como una fusión entre sabores como dulces y salados. Están buenísimos, entonces de verdad que si vienen se los recomiendo bastante. Me encantaron. Ya nos acabamos el primer pisito. En total vienen seis dumplings. Entonces vamos a pasar a este. Y vamos a agarrar otro dumpling. Que de verdad nos fascinaron. A Sebastián también le gustaron bastantito. Y bueno, este es el tercer platillo. Les vamos a dejar los nombres bien por acá porque este estaba un poco complicado. Pero bueno, es una carne que estaba marinada. Tiene abajo una cama de coles de Bruselas que trae limón y sal únicamente. Y en la parte de arriba nos dijeron que es chimichurri tradicional. Y también está acompañado con chiles fermentados. Que son los mismos que ocupan para hacer la salsa de los dumplings. Y también para acompañarnos, estaban mencionando que nos traían este. Que se llamaba nan, algo así. Pero estoy pronunciando algo mal. Es como si fuera un pan tradicional. Pero lo ocupan como tortilla. De hecho nos dijeron que nos recomendaban agarrarlo como hacer un taquito y ponerle la carne acá. Esto está sazonado con gui y ajo. Entonces está como un buen acompañamiento también. Pues para que podamos degustar de estos dos. Vamos a probar... Vamos a probar... Yo en lo particular nunca he probado las coles de Bruselas. Entonces vamos a probar tantito la col con esto. Está muy fuerte el sabor. Pero está bueno. Y vamos a hacer el taquito con la carne. ¡Gracias! 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 Para terminar nos pedimos este postre que se llama crujiente de chocolate blanco. Nos dijeron que nos recomiendan que lo vayamos comiendo por capas. En la parte de abajo tiene un helado de almendras que es hecho aquí en casa. De ahí tiene como una parte de coco. De ahí el crujiente de chocolate blanco. Y después este que yo pensé que era un mousse. Pero en realidad es una como espuma de coco. Nos dicen que tiene como un sabor a jamaica también. Y se le llama zumac. Me parece que es algo de la gastronomía libanesa. Entonces vamos a probarlo. Viene bastante frío. Y pues vamos a ver de qué se trata. Vamos a agarrarlo desde abajo como nos dijeron. Y tiene como una galletita. Creo que se puede ver ahí. Vamos a probarlo. Está bastante bueno. Como pueden ver aquí se ve un poquito más lo de la galletita. Y también el helado de almendras. El sabor de las espumas. Bueno, más bien la consistencia de las espumas me hizo un poquito extraña. Porque es bastante. Entonces cuando agarras como toda la cucharada. Solo hasta el final logras como agarrar la galleta y el heladito. Y en sí la espuma es bastante. Pero sabe demasiado rica. Muy buena. Muy, muy buena. Solamente que también. Por si no son como muy fans del coco. Se siente la textura de cada trocito del coco. O sea, de la fruta. O sea, de la fruta. El saludo de cobardes. Son aproximadamente las 6 de la tarde. Y pues bueno. Nuestro total o la cuenta total fue 1.195 pesos. Sin propina para dos personas. Fueron cuatro bebidas. Que como vieron fue. Fueron cuatro vasos del agua de guayaba. Fue la ensalada. Fueron los dumplings. Y la carne. En realidad estábamos ahorita como pensando. Pensando en qué nivel pondríamos todo. Y en primer lugar ponemos la carne. De verdad estaba buenísima. El acompañarla con las coles de Bruselas. Estaba muy, muy rico. De ahí la ensalada del huerto. Que como ya les habíamos hecho también. Viene con chavacanos. Lechuga. Pistaches. Etcétera. De ahí los dumplings. Que 100% creo que es algo como que deberían pedir. Si vienen a este lugar. Y por último el crujiente de chocolate blanco. Tienen otros postres que si son fans del matcha. Por ejemplo en particular no nos gusta absolutamente nada. Entonces tampoco pedimos ese. Tienen la opción de pedir matcha. También tienen otro de maracuyá. Pero bueno esta fue nuestra experiencia en cobarde. Cuéntenos en comentarios si ustedes vendrían. Si ya vinieron. Pues qué pidieron para ver. Si en alguna otra ocasión podemos venir a probar algo diferente. Y nos gustó bastante. Como ya les habíamos dicho en el video de los danzantes. Que les recuerdo que si no lo han visto. Les dejamos el link acá abajo. Entra dentro de nuestro top 3 de restaurantes en Oaxaca. Y Sebastián estaba diciendo que para él está en el número 2. Entonces se los recomendamos bastante. Les vamos a dejar también los precios en todos los platillos. Para que también puedan ir viendo. Y pues bueno eso fue todo. También como recomendación si llegan a venir. Pidan la parte de la terraza. Porque tiene vista hacia Santo Domingo. Porque también tienen espacio en el restaurante. En la parte de adentro. Pero pues en sí. Creo que vale más la pena esperarse a que estén en la terraza. Y bueno. Esperemos también pronto poder grabar. En el nuevo hotel. Que se llama Otro Oaxaca. Que tienen la misma entrada cobarde y otro. Entonces. Pues bueno. Vamos a ver en el siguiente video. O en algún próximo video. Este nuevo lugar. Otro Oaxaca. 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 Otro Oaxaca.